¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y el día de hoy como estáis viendo estamos en GTA V Y estamos chicos con el nuevo DLC El DLC de los más increíbles En cuanto a vehículos Porque una locura, si no habéis visto chicos El vídeo que he traído con este coche Lo tenéis en el canal, lo he subido en el día de hoy Hace muy poquito, si no habéis visto El que tenéis con este De verdad, no lo perdáis, no lo perdáis porque eso Ya no es normal, luego El Quad, diréis, bueno un Quad Zoco, no os puedo decir que hace, seguramente ya lo sabréis Pero si no habéis visto el vídeo, lo tenéis en el canal Y de verdad, hoy está siendo un día De locos, está llevando todo muchísimo trabajo Así que, como os he dicho anteriormente Agradecería muchísimo si hoy lo apetáis a like Si dejáis vuestro like, que se agradece muchísimo Y no cuesta nada, simplemente darle al botoncito Y me ayuda muchísimo, y luego aparte Si todavía no estáis suscritos, suscribiros para no perderos Ningún vídeo del canal, y así podréis ver Todos los vídeos que vaya trayendo del DLC Y demás, así que chicos Empezamos con este coche, que es el que nos toca En el vídeo de ahora, os voy a enseñar cuánto vale, cómo se llama Y dónde lo podéis conseguir Que sería aquí en Wastor, y podemos Bajar un poquito, y aquí lo tenemos Lo tenemos justamente en esta zona El coche vale 2.880.000 Si completas una misión Pero yo lo he comprado por 3.830.000 Es muy caro, veremos a ver Qué hace, pero bueno, simplemente por lo que estoy Viendo en el tubo, es una locura Miramos un poquito la descripción, y atención chicos, pone Existe un buen motivo por el Por el que no atamos partes de Transbordadores espaciales Es que no puede ser, un transbordador espacial A coche deportivo, obviamente ningún Directivo de COIL conocía ese motivo Así que, aquí estamos Una vez que aprietes ese botón Hay más probabilidades de que entres en órbita De que permanezcas en carretera Y todavía nadie ha sobrevivido Para contar si mereció la pena Puede que sí, pero... puede que no Bueno, eso de pero lo he puesto yo porque creo que queda mejor Puede que no, a saber Así que nada chicos, el modelo de serie Tiene un tiempo de recarga para el turbo superior Un coche con super turbo chicos Un coche con un transbordador Aquí, como si esto fuera una nave espacial Pues... Vamos a probarlo Le voy a subir un poquito el volumen En serio chicos Hoy... Hoy es una locura Es que hoy lo que estoy probando Lo que estoy viendo en GTA Es una maldita locura Ostras, me iba a esperar para que fuera de día No sé que hora es ahora mismo en GTA Vale, justo... No Chicos, os voy a decir la verdad Era demasiado dinero Lo que ya estaba costando todo El DLC Y este coche no tenía pensado comprarlo Porque pensaba que iba a ser muy parecido al otro Pero ahora os digo una cosa Menos mal que lo he comprado Menos mal que lo he comprado Porque si os subo Todo lo del DLC Y no os traigo este coche Es como si no os hubiera subido Prácticamente nada He subido el volumen Porque en serio no estoy escuchando el sonido ¿Suena? Escuchad chicos Espérate que es que ahora suena el coche Suena como si fuese... Pues lo de un caza Mira, como si fuera a despegar el caza Atención eh Activamos en 3, 2, 1 Madre mía Que locura Necesito irme a un sitio Necesito irme a un sitio en este coche chicos Vamos a irnos Este hombre seguramente que también lo esté probando Bueno, nos podíamos ir Que nos pilla más cerquita el aeropuerto Venga, vamos al aeropuerto Y allí lo probamos Aquí tenemos a un suscriptor Así que un saludito Y muchas gracias por estar por aquí Vamos a ir justamente a esa zona Y vamos a probarlo porque... ¿Qué dices? ¿Qué locura? Pero qué locura tío Es que... Es que no es normal Ojalá aguantase más tiempo Es que es como... El super... El super nitro Es algo de locos De locos Fijaros, fijaros Vale, vale Cuesta controlarlo Pero mola bastante Madre mía Hay incluso un poquito de lag Cuando lo activamos y eso creo Vale, no me deja activarlo Vale, está a puntito Está a puntito, está a puntito Atención, lo queremos ya, lo queremos ya Lo queremos en la curva Uf Vale, sí, sí Ahí me la he jugado Ahí he pillado un poquito Uy, uy, uy Mi coche Mi coche Mi coche Fijaros la ventaja que le saco A los dos suscriptores Que ahora mismo nos están siguiendo Es que no es normal Aparte de que el coche Ya de por sí corre Pero una vez que activamos el turbo Es que eso ya Pues es de otro planeta Vale, vamos a adelantar A estos cochecitos Qué bien nos vendría el coche de rampa En estas ocasiones, eh Y diréis Os hazlo con el coche de rampa Pero si ahí hay un... Un camión, el coche de rampa No puede que un camión Eso es porque no has visto el vídeo Si es que te he dicho que lo vieras No, no Esto no Esto sí que no Esto sí que no Vale, vale Parece que podemos continuar Voy a ver si puedo continuar Vale, se ve que el otro O no sé O está Está mal de la cabeza Pero bueno, muchísimas gracias al suscriptor Le voy a dejar que se monte en mi coche Súbete, súbete Oh, no, no, espérate Que quería pitar Y de repente he acelerado Vale, vale, vamos A ver si viene Y lo dejo que se monte Y así pues Que él también pueda ver Lo que hace el coche Vale, a ver si se baja Si no se... Sí se baja, sí se baja Vale, venga, corre, corre ¿Vale? Está adentro, está adentro Vale, vamos a probarlo Y así que También lo pueda ver Ver con nosotros Y vea lo que hace Porque de verdad Es una locura Es una maldita locurita ¿Estamos? Eh... Nos vamos a meter Yo creo que por la parte de abajo Eh... No Ha pinchado la rueda, tío Si es que tiene que venir siempre un gracioso Pero bueno Vamos a entrar de todas maneras aquí Y lo vamos a ver un poquito Y si vemos que no Pues... Nos vamos directamente de nuevo Eh... Por aquí no puedo saltar bien Vamos a intentar Hacer una cosa A ver si me sale Cerramos Voy a ver que se sale bien Sin problemas Sin problemas En serio Este coche Es el maldito coche Eh... Todavía nos está siguiendo uno Es ahora Intentaremos matarlo Pero de verdad Fijaros que maldita locura Quiero verlo por delante Que todavía no lo he visto A ver si no me mata este hombre Antes de que nos deje utilizarlo Porque en serio Me encanta Intentaré como he dicho Con los anteriores Chicos Hay coches muy divertidos Para hacer gameplays Así que Me gustaría traeros Algún que otro gameplay Aparte de los que os voy a subir En el día de hoy Pues en estos días Subiros algún gameplay Con estos coches Que yo creo que puede ser Bastante divertido Fijaros, eh Atención Activamos el tubo Y... Madre mía Madre mía En serio es Eh... Vale Este era el suscriptor Que susto me ha dado Que maldito susto me ha dado Volvemos En 3, 2, 1 Madre mía Tío Madre mía Que pasada El coche corre bastante, eh Fin del evento Vale, vale No queremos nada con evento Espérate por favor Dime que puedo sacar El C4 Vale, vale Turbo, turbo Turbo, turbo Vale, perfecto Yo creo que ese ser Que antes me ha intentado matar Es que no estoy seguro No quiero matar tampoco a nadie Que... Que no me esté intentando matar Pero... Si se acerca mucho a mi Lo mataremos ¿Vale? Madre mía Tío Madre mía Es que fijaros Que pedazo Espérate Esto Deberíamos de activarlo Me va a matar Tío Me va a matar Voy a ver si lo puedo activar Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eh... No sé si me quiere matar Tío Es que ese es el problema Que tengo Voy a darle un voto De confianza Vale Sí Confiamos Confiamos Parece que este no es El anterior O no sé si No sé No sé la verdad Pero en serio Fijaros el tubo Y como sale de ahí el fuego Uah tío Quiero un salto Quiero un salto Vale vale Ya sé lo que vamos a hacer Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a intentar Salir de aquí Y fijaros que todavía voy con la rueda Con la rueda pinchada Pero bueno No pasa nada Vamos a salir por esta parte Vamos a coger la rampita que hay Y vamos a hacer el salto O espérate Espérate porque creo que hay un salto más épico Chicos Vale Atención Esto no se abre Sí, sí se abre Sí se abre Vamos a Espero que salga bien Espero que salga bien Aquí hay una super rampa Y esta super rampa Yo creo que nos puede hacer volar A ver un momentito Vale la tenemos aquí Atención chicos Esto se viene en 3 2 1 Madre Mira mira si se activara ya Antes de que caigamos al suelo Por favor No, no se activa No se activa Es muy difícil Actívala dos veces Pero en serio Ese salto Como mola tío Como mola Vamos a intentar coger el otro más pequeñito Que hay al lado del aeropuerto Que es el de la entrada Y a ver si en ese Podemos como volar más rectos Porque yo creo que sí que podríamos Mantenernos más rato en el aire De hecho Este salto que hemos hecho ahora Dudo que sin Uy Madre mía chaval Espérate un momento Que lo marquemos bien La zona Aquí Esto estaría justamente aquí Como digo Dudo muchísimo Vamos a esperar un poquito A este suscriptor Que me parece que le está costando Porque es que también Por donde se ha metido Es una locura Espérate un momento Por aquí podemos hacer el giro Sí pero creo que por ahí No podemos salir bien Creo Me iba a meter No por aquí no se puede Vale pues como os digo Vamos a finalizar Con el salto ese Porque yo creo que Me he mantenido en el aire Espérate Creo que estoy dando bastante vuelta ¿No? Por aquí puedo atajar Por favor dime que sí Sí creo que sí se puede Por aquí en teoría ¿No? Si voy por aquí Y me meto por aquí Vale Podríamos llegar A esta zona Que es la zona Que queremos nosotros Vale mía Zoco se ha perdido en GTA Atención chicos Necesito ayuda Necesito ayuda urgente Es por aquí Pero claro Como le echen me meto ¿Qué hago en todo? Es que esto siempre está cortado Tío y por aquí no puedes pasar Esto es lo peor Esta zona es lo peor Pero voy a intentar hacer una cosa No, no, no Lol Lol Vale Vale Espera, espera, espera Compañero Espérate que no vamos a hacer ese salto Vale Si la naturaleza bloquea a Zoco Y no permite hacerle saltos Espectaculares como él quiere Pues tendrá que buscarse otro salto Y ese otro salto Se llama aquí Es que en serio Yo creo que nos podemos mantener en el aire Un ratito eh Atención Vale Es que es que es que es brutal Es que es maldita mente brutal Es que con esto Si te está persiguiendo la poli O imaginaos El sustituto que me está persiguiendo Es que Va a tener que dar mucha llama Más vueltas Le va a costar más Porque es que llevamos el maldito avión Es que esto es un avión Esto ahora mismo En manos de un loco Puede ser un avión Y en manos de Zoco Pues puede ser otro avión Vale Cuidado Uy madre mía El coche eso sí Ha quedado un poquito destrozado Pero estos simplemente son Gajes del oficio Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis de votarlo Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Adiós Gracias por ver el vídeo